El Programa de Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del Ministerio de Urbanismo incrementó su línea de créditos para alcanzar a más asociados. Y hoy en día también vamos a dar una buenísima noticia a nuestra gente, aquellos que son nuevos en este proyecto que presentaron, tal vez en los primeros meses del año, que anteriormente el proyecto era de 21 millones, casi 22 millones de guaraníes y hoy gracias al trabajo entre el Ministerio de Urbanismo y las diferentes cooperativas que estamos dentro de esta alianza estratégica, el Estado paraguayo aprobó que este proyecto sea ampliado a casi 30 millones de guaraníes. Quiere decir que la gente va a tener posibilidades de hacer un poco más de mejora en sus viviendas.